Ok, yo ya peso lo que tengo que pesar conforme a todo lo que soy, tú me das de alta y después ya me olvido del nutriólogo, o sea, ya no te vuelvo a ver, o tú me sugieres que siempre esté contigo, al menos, a lo mejor no un mes, o sea, no cada mes, pero a lo mejor ven cada medio año o cada tres meses o algo así, date una vuelta para ver cómo vas después. Después de que ya te di de alta, o ya te olvidas de ellos. No, el monitoreo, la parte del monitoreo es la parte más importante también, pasa mucho, fíjate, eso pasa mucho en los hospitales públicos aquí en México, bueno, en América Latina, pero enfocados en México, en el hospital se cuidó al paciente, bueno, a veces, porque también hay muchas que haces, pero bueno, se cuidó al paciente, le echaron ganas, el paciente ya está bien, se va. Ahora, pasa que en nuestro sistema de salud no está contemplado muy bien la palabra monitoreo y sobre todo aplicado, por lo tanto, esos pacientes que llegaron con un problema de dislipidemia, ya se van con su colesterol y triglicéridos bien, ya, así ya a niveles… ¿Qué es? ¿Qué es dislipidemia? Ah, dislipidemia es una alteración entre triglicéridos y colesterol, superan sus rangos, colesterol siempre se mantiene por arriba de 200 y triglicéridos arriba de 150, entonces, ya se reducen así a menos de 150, menos de 200, el paciente ya no tiene la dislipidemia como tal, pero todavía te está el riesgo. Por lo tanto, si el hospital o el encargado, especialmente esa área, no está en constante monitoreo de esos pacientes que ya se fueron, el 80% en México regresan y ya no con dislipidemia, ahora con un problema del corazón, normalmente con problemas en su frecuencia cardíaca o alguna cardiopatía en general. Entonces, ahora ya no es un problemita, ahora ese problema se hizo muy grande, por lo tanto, el monitoreo es en sí la parte más importante, tanto en la consulta privada como en el área pública. Entonces, también en la consulta privada, yo lo que les comento a los pacientes, o sea, que por lo menos cada dos meses tienen que asistir a un chequeo. Ese chequeo normalmente yo ya no se los manejo gratuitos para que el paciente sí regrese. ¿Qué pasa si, por ejemplo, muchas veces así como que, no, pero ¿cómo va a ser gratis eso? Muchos así como en la familia me decían eso, no, pero ¿cómo vas a regalar tu tiempo en eso? Pero creo que eso es servicio. Y esa parte de servicio siempre es muy bien reencompensada y específicamente en esta área porque los pacientes te recomiendan. Y el hecho de recomendar prácticamente es la mejor mercadotecnia que hay, o sea, la que es en boca en boca. Y así es prácticamente como yo he estado funcionando, o sea, bajo esta estrategia de sí ofrecer ciertas cosas como ese monitoreo gratuito y que los pacientes con toda confianza regresen a monitoreos y me recomiendan. Y eso ya no me trae un paciente, me trae cinco o seis. Entonces, sí creo que es una estrategia muy buena enfocada a cuidar el monitoreo. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!